...que hoy se confirman de un alza fuerte, me parece que al viernes, sábado, se tienen que tomar para no hacer una medida que debamos lamentar, porque la verdad que... Eso se iba a discutir el tema del anuncio también, Gustavo. Sí, sí, en principio iba a ser mañana, en principio iba a ser mañana, pero me parece que con estos datos de hoy hay que esperar hasta el fin de semana para ver cómo siguen aumentando, ¿no? Así que bueno, gracias, Pablo. De nada, Gustavo. Aníbal Fernández, buenas noches, Aníbal, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Bien, vosotros te bien. Bueno, recién estábamos viendo esto, lo del celular de Macri, que tenemos más enseguidita, pero es un poco insólito, ¿no? Imputado, que dice, no, esta prueba no me la... No, pero además las varas, las distintas varas que utilizan, porque a Cristina le allanaron la casa de Calafate, le allanaron las propiedades en Río Gallego, le allanaron el departamento en Recoleta. Estuvieron horas metidos en ese tema. Si hay violación y vejación en una acción judicial es esa, precisamente. Y en este caso, lo que se está pidiendo a todos, cuando nos presentamos para alguna razón, nos piden el ceder el celular. Bueno, si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no lo vas a ceder? Sí. ¿No? No me hagan esta medida, ¿no? Pero no tiene ninguna razón de ser, porque él es un presidente, en todo caso, ejerció la primera presidencia, impensado, como ese hombre llegó a ser presidente de la Argentina, pero lo fue, ya está, no suframos contrafácticamente, pero analicemos ciertamente que él fue presidente de la nación. Y todo lo que él pudo haber hecho, en todo caso, va a quedar en las manos, como siempre tuvo que haberse subido, de un profesional como la doctora Servine de Guría. Y en ese caso, ahí se frena. No puede haber ningún tipo de complicaciones por informaciones tan reservadas que él tiene en Tina, con nadie. Seguramente habrá pedido pizzas y cosas por el tiro, y las relaciones que puede tener con estos impresentables que hemos estado en ustedes y nosotros, que se dedicaban a hacer daño con los otros. Y bueno, en esa causa de Fabián de Sousa, que está presentado específicamente como una de las relaciones que él generaba, porque hoy es el que termina llevando adelante una discusión de esta característica, y ponen como claro que tienen que estar presos al día siguiente. 700 hojas escritas en segundos, porque la realidad es que no se sabe dónde había salido semejante acción. Bueno, eso fue lo que hicieron. Y ahora uno tiene que escuchar que el defensor de él diga que las decisiones de la doctora Servine de Guría son lentas, o no sé qué cosa, y que es una excursión de pesca. Es poco serio. Es lo que realmente tiene que demostrar que hacían Rodríguez Simón, que hacían la mesa judicial, como ellos le llamaban, y si esa mesa judicial tenía relación con él, que eran los que generaban las acciones para lastimar a los otros. Porque además hay una cronología denunciada en el expediente. Absoluta, absoluta. Entonces es lo que tienen que verificar. Absoluta, de las propias reuniones con Cristóbal el 25 de octubre. Desde esa reunión en adelante todas, donde él marcaba cosas muy importantes. Él ya definía que su número lo tenía claro y que estaba ganando, cosa que después fue relativamente cierto, porque ganó por un punto, pero ganó. Y donde él le planteaba formalmente a Cristóbal, y después seguramente se lo hace a Fabián, tratando de conseguir que ellos fueran con los tapones de punta contra Cristina, cosa que ellos no aceptaron de ninguna manera, porque no había ninguna razón de ser y porque no hacen esas cosas. Son señores de bien, que a lo mejor él no sabe de qué se trata eso, ¿no? Sí, sí. No, y después la advertencia que le hace Pepín Simón a Fabián de Sousa y a Cristóbal López. Les declaramos la guerra nuclear y el domingo aparece la nota de Alconada Moon en La Nación con una falsa información, pero que sirvió para mentir durante cuatro años. Pero que después tuvo que desdecirse en la propia audiencia, porque él en la propia audiencia reconoce que cuando dice en su nota, vos cuando vas a agarrar nafta, te ponen el pico del surtidor, bueno, cada vez que está entrando ahí, el 30% del ITC, del impuesto de transferencia a los combustibles, tendrías que haberlo pagado. Y la realidad es que hoy nunca le vendió al mercado minorista. Era otra la reacción, otra la situación y otra la relación que tenían, inclusive con el propio Estado, que tomaba decisiones, como fijar el precio del petróleo y que tenían que impactar sobre eso y que muchas de esas veces fueron generadas acciones de la característica de planes generales, que es lo que se vio en las audiencias. Sí. ¿Le sorprendió este viaje sorpresivo de Macri al Paraguay? ¿De la forma en que se hizo? ¿Le mandaron un avión? ¿Lo mandaron a buscar? Todo lo que este señor hace es extraño. Todo. Todo. Porque yo no creo que haya gastado en su vida un peso bien habido. Con lo cual, todo lo que él hace es extraño. ¿A qué fue ni esas cosas? Llaman mucho la atención. El tipo le importa un comino que hay una cuarentena y que hay decisiones tomadas por el gobierno en función del propio artículo 19, que es el que dice que puede hasta ejercer el poder de policía el presidente, que de hecho lo está haciendo para restringir las libertades, porque en definitiva va en beneficio de lo que la propia constitución lo obliga al presidente, y que el presidente se hace cargo de ello, de velar por la vida y por la salud de los habitantes. Entonces no tiene otra forma que hacerlo que ejerciéndose el poder de policía el tipo, no importa un carajo.